Hola. La consola de Windows es una herramienta para usar el sistema, que usualmente hacemos a través de interfaces gráficas con ventanas. Esta consola es un intérprete de comandos o shell de líneas de texto. Para abrir la consola clásica de Windows o CMD, podemos buscarlo en el menú inicio. Sistema de Windows, símbolo del sistema, o buscarlo directamente. Otra alternativa es a través de la ventana de ejecución con Windows R. Su interacción es a través de texto. Muestra y recibe texto, llamados comandos, o también nombres de programas reconocidos o encontrados. La entrada de comandos está precedida por lo que se conoce como el prompt. Antes de seguir, mejoraremos un poco nuestra experiencia al usar una consola o terminal. Clic derecho, propiedades, colores. Acá podemos cambiar algunos colores. Y acá, el tamaño de la fuente. En el prompt, podemos ver información del directorio donde estamos ubicados, así también la unidad del directorio. Sería la ruta completa. Abrimos el explorador de Windows y comparamos esta información. ¿Qué sería esta misma ruta? Un comando bastante utilizado es el dir, que sirve para listar directorios y archivos, los mismos que podemos ver en el explorador de Windows. Este comando también puede recibir parámetros, como la ruta completa del directorio del que mostrará su contenido. Vemos el archivo datos.txt tanto en la consola como en el explorador de Windows. Otro comando es cd. cd nos sirve para cambiar de directorio y como parámetro recibe la ruta del directorio. Al cambiar de directorio con cd, el prompt se actualiza con la ruta en la que nos encontramos. Otro comando es mkdir, para crear nuevos directorios. Recibe con parámetro el nombre del directorio a crear. Con dir podemos ver el nuevo directorio creado. Puedo llamar o ejecutar programas encontrables o de rutas conocidas en el pad. Para ver el pad lo hacemos con este comando. Donde pad es una variable de entorno. Estas variables de entorno se pueden definir en cada sesión. Al abrir una ventana, una consola, estoy creando una sesión. Cuando se abre una consola se cargan unas variables de entorno por defecto. Entre ellas el pad con rutas establecidas. Y eso significa que puedo llamar o ejecutar programas alojados en estas direcciones. Por ejemplo, buscamos en esta dirección windows system32. El archivo notepad.exe que es un programa. Así es como puedo llamar o ejecutar una aplicación desde la consola. Ahora veamos otro shell de windows. PowerShell. Se ve muy parecido porque usa la misma interfaz o terminal que la consola. Pero es otro shell. Lo que significa que podemos ejecutar sus propios comandos. También pueden ser ejecutados comandos de la consola. Pero tiene muchas más funcionalidades. Entre ellos correr scripts PowerShell. Entre los comandos más usados tenemos el get command. Que nos lista todos los comandos. La consola clásica ha quedado algo antigua. Por eso Microsoft lanzó una nueva llamada windows terminal. Que la podemos encontrar en la tienda de Microsoft. Esta es la opción por defecto para instalar windows terminal. Pero en este momento la tienda de Microsoft no está funcionando para que podamos instalar windows terminal. Probemos la instalación con otro método. Buscamos deephub microsoft.com. El repositorio terminal. Vamos a la página de releases. En el último release. Descargamos esta opción. Abrimos. Instalar. Y nuestra nueva terminal está lista y funcionando. La terminal está usando PowerShell. Y también tenemos la opción de abrir la consola antigua. Esta terminal puede manejar tabs. Cambiemos el tamaño de las fuentes. Podemos agregar nuevos Shells en esta terminal. Una terminal alternativa para usar en Windows es Semander. Buscamos Semander en el navegador. Entramos en este sitio. Y descargamos esta opción. Descargamos esta opción. Moveré el archivo comprimido a otro directorio. Descomprimimos el archivo. Y lanzamos esta aplicación. Actualizamos la aplicación. Podemos cambiar su configuración. Clic derecho. Settings. El tipo de fuente. El tamaño. Inicialmente utiliza el CMD. Pero podemos cambiar otros Shells como PowerShell. Podemos cambiar el esquema de colores. PAP路 de CMO. Pero vamos a trabajar para vivir ese rato. EL SIFO,炭izo. Tal vez loamos. Podemos. Hay toda otra forma. Podemos hacer un diagramamientoания que tenemos, Con lomar完了um". Acá definimos los Shells a utilizar. Veamos la siguiente terminal. Esta terminal es más bien especial al ser un conjunto de herramientas. Una vez instalado, lo ejecutamos. En sus indicaciones nos dice deberíamos actualizarlo de esta forma. Utiliza el sistema de paquetes Pac-Man. Una vez actualizado, debemos cerrar y volver a abrir. Podemos cambiar un poco su apariencia. Las fuentes. Y el tamaño de las fuentes. Elegimos un tema de nuestro agrado. El Shell que está utilizando esta terminal es Bash. En Bash, para listar directorios utilizamos el comando ls. Para cambiar el prompt, lo hacemos a través de este archivo .bashrc en el home. Al final del archivo agregamos lo siguiente. Con esta variable podemos definir cómo se va a ver el prompt. El formato que utiliza es algo complejo. Para ayudarnos, podemos buscar alguna alternativa online que nos pueda generar ese valor. El directorio base con algún color. Copiamos la secuencia generada. Copiamos la secuencia generada. Guardamos los cambios. Actualizamos el Shell. Podemos mejorarlo un poco más. Y de esta forma tenemos Bash funcionando en Windows en esta terminal msys2. Configuremos Semander para utilizar el Bash. Clic derecho. Clic derecho. En Task. Actualizamos. Nos ha reconocido el msys2 y va a utilizar Bash. Después, en general, le decimos que se inicie con esta configuración. Y así podemos hacer más configuraciones. Más personalización. Y eso fue todo por este video. Gracias. 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 Gracias.